Bueno, doctora, lo que se pretende a través de estas capacitaciones es la herramienta social en los jóvenes, ¿no? Bueno, un poco este grupo de personas jóvenes que están muy interesadas en promover estos valores adquiriendo los conocimientos de los distintos organismos del Estado que tienen, digamos, esta función o tienen funciones de aplicación de ley, en este caso como es el Poder Judicial y bueno, ampliamente hemos podido tener la visita de estos chicos que han sido becados por la Embajada de Estados Unidos y que tienen un firme compromiso con esta sociedad para poder adquirir todas las herramientas para poder volcar después en su lugar de vida, ¿no? Bueno, como muchos estaban acá presentes, chicos de otras ciudades, chicas de otras ciudades así que bueno, muy grato porque fue muy enriquecedor y bueno, sobre todo que se lleven la experiencia que vive nuestra provincia con estas nuevas legislaciones que bueno, son necesarias para nuestra sociedad, ¿no? Hay un sector etario como muy curioso, se podría definir ante temas sensibles de la sociedad por ejemplo, ¿no? En materia judicial, ¿cómo lo describiría usted? Bueno, yo creo que cuando están estas iniciativas hay que acompañarlas, hay que apoyarlas y bueno, estas personas que están entre 22 y 25 años han sido seleccionadas, han sido becadas y bueno, acompañar y sobre todo estos protagonistas, estos líderes que después seguramente, no me cabe duda, que van a ser después grandes protagonistas de estas sociedades en los lugares donde ellos viven, ¿no? Bien, felicitaciones y muchas gracias, doctora. Muchas gracias.